¿Sabes quiénes son los inocentes de Vlod? En Corcho te lo contamos. Los inocentes, también conocidos como civiles, ciudadanos o víctimas, no son enemigos. Generalmente son personas normales, esparcido entre los niveles. No pueden hacer daño a Caleb ni a los elegidos, y corren gritando presas del pánico o se acobardan cuando se acercan. Tampoco hacen ningún daño a las criaturas del cabal. Estos personajes tienen muy pocos puntos de vida y pueden morir fácilmente sin consecuencias. Muchos juegos de esta época tenían algún tipo de personaje al que se podía matar pero no eran relevantes. Por ejemplo en Duke Nukem 3D tenía strippers, en Shadow Warrior tenía chicas anime. Sin embargo algunas de ellas pueden atacar si el jugador comienza a amonestarlas. Y Xen 2 tiene ovejas. En la mayor parte de sus apariciones están rodeados por el cabal y probablemente morirán a menos que un jugador heroico los ayude. También puede ser que dentro de la batalla sean asesinados por el mismo Caleb. En particular, las únicas veces que el jugador debe matar a un civil para continuar son en el episodio 2, mapa 2, de Lumber 1000, el civil colgado de una máquina. En el episodio 3, mapa 4, de Sid Ward, si el jugador no pasa por el nivel secreto, debe activar una trampa que matará a algunos civiles enjaulados. Y en el episodio 4, mapa 2, Breeding Grounds, el primer civil sosteniendo la llave de la calavera. Algunos de ellos te darán corazones para saciar tu salud y en algunos secretos tendrás que matarlos para que te den munición o armas. Estos personajes comúnmente son ignorados, pero no sabemos el significado de por qué están ahí. Los inocentes de Block 1 se dice que fueron llevados ahí para hacer rituales con ellos y transformarlos en bestias, zombies, mercenarios que lucharán para el cabal. Existen otros tipos de civiles, específicamente los mimos. Los mimos aparecen en el episodio 1, mapa 4, Dark Carnival, y en el episodio 1, mapa 8, House of Horrors. Parecen mimos franceses comunes, moviendo los brazos como si estuvieran realizando la rutina de la caja invisible. Permanecen estacionarios, y tienen incluso menos puntos de salud que los ciudadanos, pero pueden usarse como peldaños para llegar a áreas secretas. A diferencia de los civiles comunes, los secuaces del cabal los ignoran por completo, y probablemente mueran por las acciones del jugador. Caleb está disgustado con los mimos, y al matar a uno pronuncia frases como, odio a los mimos, y bujo, cuando termina el dolor. No sé si estos se puedan catalogar como civiles inocentes, más que nada encajan con los temas del carnaval oscuro y la casa del horror. Hay algunos cuerpos, en otras palabras cadáveres, que se encuentran en varios lugares de blood. Algunos simplemente están tendidos en el suelo, otros están clavados en las paredes o desmembrados. No atacan ni dañan al jugador, pero destruirlos ocasionalmente puede revelar una esencia de vida. Algunos son zombies disfrazados de cadáveres, y algunos otros, al dispararle o desmembrarlos, aún pueden hacer sonidos de quejidos más que nada. Cuando matas a Chernobog, en el episodio 4 mapa 8, un civil antes de recibir un disparo de Caleb, dice una frase que dice, Líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Este civil sin nombre es un personaje menor que aparece solo en la escena después de matar a Chernobog, en el salón de la epifanía en Blood. Al igual que los civiles, esta persona no usa ropa, excepto pantalones cortos, aunque se ve color marrón en lugar de azul. Tiene el pelo corto y negro, extrañamente tiene ojos rojos. Se desconoce su personalidad real, aparte de parecer complacido al ver que Caleb mató al dios malvado Chernobog. También hay ciudadanos en Blood 2. Los ciudadanos son mujeres de cabello negro con atuendos urbanos, u hombres de cabello oscuro con barba, pantalones color canela y camisa. Aparecen en áreas urbanas de Blood 2 de Chosen. Si te acercas a ellos, ellos hablarán contigo o con ellos mismos. Los hombres incluso te insultarán o te hablarán en tono de confrontación. Si les disparas, se acobardarán y agitarán los brazos en el aire, pero la mayoría no huirá. Al igual que los ciudadanos anteriores, de vez en cuando soltarán una esencia de vida. Al igual que en el primer juego, los civiles suelen aparecer rodeados de enemigos y morir en unos segundos. En este caso, por las criaturas, mientras que los secuaces del cabal tienden simplemente a ignorarlos. Sin embargo, la incidencia de civiles que aparecen fuera de peligro es mayor que en el primer juego. Y bueno, este es un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos vemos en otro video.